...que tiene mucha paciencia, me enseña muchas cosas, muy cariñoso, aunque ustedes no crean, es muy cariñoso, muy detallista. Pero preguntó si los coqueteos surgieron en combate, como tanto se especuló. ¿Es verdad que empezó hace mucho tiempo, cuando estaban en combate? No, en ese momento, aparte yo era machibolo, ella estaba en otra, pero, o sea, Augusto sí hubo, porque es una chica linda, pero más allá no. Hubo discusión, hubo conflicto, entonces, simplemente he tenido un mal día y no hablamos un ratito del programa y ya lo tomaron, pero no, eso es una pelea. No había una pelea, ninguna discusión, o sea, siempre tenemos como que él piensa de una manera y yo de otra, pero lo conversamos y ya está. Zahid se está preparando para el esperado momento de conocer en persona a la madre de Alejandra Valgorria, quien ya ha declarado que es su consentido. No, aún no he tenido la oportunidad de poder visitarla, pero está que pide, está pidiendo bastante a la mamá de darle conocerme y ya creo que en esta semana ya haremos una cita, igual sabemos que está un poco delicada, pero en la semanita la estaremos visitando. Sí, mi mamá dice, quiero conocer a ese chico que la tiene tan feliz a mi hija, quiero que lo traigas, quiero que lo traigas, mi mamá es así, pero para que a mi mamá le guste es raro. Qué lindo, se les ven juntitos, ¿no? Muy bonito. Sí, sí, sí.